Se viene de Boca, la traía Peruzzi, trabó con alma y vida, perdió la pelota 22 de la parte inicial El marcador está 0-0, por ahora penales para definir al ganador de este amistoso Que de amistoso no tiene nada entre Boca y San Lorenzo La jugaron contra el Arga, viene Benedetto, la limpia a la derecha, que buena, que buena Va para Azuki, lo trabaron justo a Azuki, pero con una vehemencia salió Caruso Yo te digo Martín, uno destaca la dureza con ese afán de pelear cada pelota como si fuese la última Los jugadores del fútbol argentino riegan el físico en cada balón en cualquier lugar de la casa La manera en la que se han tirado a barrer dos o tres veces, te digo que pone en riesgo el físico del lugar Una locura como le salió al choque el jugador Caruso Azuki, ataca a Boca, sector derecho, centro de la muerte Al arco, gol, gol ¡Gol! Caruso ¡Gol! ¡Gol de Boca! Pachi, Pachi de todos los eneches Pachi Caruso Se durmió al fondo de San Lorenzo Jugaron rápido en lateral después de que Caruso hubiera salido muy fuerte ante el jugador Azuki Ahí vino el centro, atrás al punto penal donde Pachi Pachi Caruso Gana medalla de gol En los Juegos de Mar del Plata En los Juegos de La Plata, digo Caruso, Caruso Se queda con la medalla ganadora 1 a 0 Minuto 23 Pachi para Boca 1 San Lorenzo 0 Un detalle que quiero marcar En Boca cambiará algunos nombres Cambiará el dibujo táctico No cambia la idea de tirar todos los centros a ras del suelo Azuki llegó al fondo después de una buena asistencia Centro bajo, diagonal, izquierda al medio de Pachi Caruso Gana Boca 1 a 0 Corner desde la derecha Para pegarle a la pelota Tevez Le va a pegar Tevez Está Bentancurri Pocas jugadas preparadas de la pelota detenida Está Vergini Le pegó cruzado y pasado al segundo palo Tevez La recuperó a media San Lorenzo La mete Pérez Al arco Golazo Gol El lazo de Boca Pérez Donde la clavó Pablo Pérez La dominó en posición de 10 Y le dio al arco seco La pelota voló contra el palo izquierdo De un arquero que pareció volar antes Boca Que amistoso no tiene nada El partido en la plata Se lleva el oro el Seneise con Pablo Pérez Boca 2 San Lorenzo 0 Gol Lazo de Pérez Gol 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 Terminó metiendo un derechazo Cruzado con un Torrico Tapado y tirándose Casi en cámara lenta Hacia la izquierda Un verdadero golazo De Pablo Pérez Para estirar la diferencia Y desde el final 2 a 0